hola bienvenidos a mi canal flores de méxico voy a continuar con el vídeo que estábamos tratando y es el vídeo que trata acerca de esta hermosa flor llamada glossinia aún no tengo en flor pero les prometo que ahora que abran se las mostraré y también espero ir aumentando mi colección a diferencia de su prima la violeta africana la glossinia ha sido toda una campeona ha sido muy fuerte muy resistente y me aguanta prácticamente todo estoy maravillado con ella y por si fuera poco tiene un bulbo con el cual podremos plantarla la siguiente temporada hoy te quiero platicar un poco acerca de mi experiencia de su cultivo a través de hojas esta era la mamá y ya la he destrozado por completo pero me ha ido muy bien y me ha permitido sacar muchos hijos cuando yo cultivo la violeta africana tardó mucho en que saque raíz y no he tenido mucho éxito en que saque hijos porque tarda mucho tiempo casi dos meses han pasado ya desde que sembré hojas y ningún hijo en cambio la glossinia es muy rápida para sacar raíz y para generar su papita bueno que está como ya la ven está súper bien va a florecer y está increíblemente fuerte podríamos cortar una hoja y sembrar la no es muy difícil en otro vídeo lo haremos cortaremos una hoja y les enseñaré cómo la voy sembrando bueno lo que les quiero contar son mi experiencia del cultivo de glossinia de hoja a diferencia de las glossinia que podemos cultivar esquejando la planta que significa agarrar una ramita con más hojas como por ejemplo este hijo que está aquí este debe o una rama mucho más grande las trozas y de las ramas a la raíz con la hoja ha sido un proceso diferente porque porque bueno esta es una hoja de glossinia que yo corté y ya tiene alrededor de dos meses conmigo en otros vídeos he notado que de esta parte de la base salen muchas hojitas o también de la parte de atrás y la verdad es que no he tenido éxito por lo menos hasta ahora quizá tenga que esperar otro mes lo que sí es que la papa ya está súper desarrollada en otro vídeo te mostraré más de cómo es esa papita pero lo que sí he visto es que las flores de glossinia me agarran súper bien lo primero que hago es empezar la cortar y enraizar la viruta de madera y tierra juntas y una vez que la papa está más desarrollada y que tiene más raíz la cambio a tierra mucho más maciza con menos viruta de madera y controló el agua ellas les encanta el agua pero a pasar de que les encanta el agua no me pasó con los riegos siempre es muy controlado estas las he cultivado en interior y van muy bien espero que las que cultivo en exterior les vaya mucho mejor lo que te puedo decir es que es una planta súper fuerte cuando yo cultivo todo el tallo cuando hago un esqueje todo el tallo ella se pone muy triste y batallo mucho porque es como si fuera a morir pero no ella es fuerte y resistirá pero en cambio con las hojas cuando tú cortas una hoja ella está mucho más paradita es más fuerte y resiste más en ella si puedes usar invernadero y la verdad es que ha tenido buenos resultados porque las hojas se mantienen vibrantes pero he visto que cuando yo siempre las hojas y están fuera del invernadero crecen más fuertes son más fuertes y se adaptan mejor bueno pues ella he sacado casi unas como alrededor de 25 plantas que ya tienen su burbu y todas estas ya tienen su papita y ha sido muy fácil cultivarlas desde hoja ahora lo que quiero ver es ver si salen hojitas pequeñas y plantas aquí abajo pero si no estoy muy contento porque es como tener una planta nueva estas las tengo juntas aquí las acabo de sacar ayer las tenía en un en una maceta comunitaria porque realmente necesitan muy poca tierra cuando están en este estado la maceta no necesita ser muy grande yo aquí la verdad es que las tengo bastante grandes pero como ya les dije trato de que la humedad esté muy controlada pero por ejemplo esta hoja pequeña fácil podría estar en una maceta como ésta y quizá una maceta como ésta la idea súper bien como la que tengo aquí que la veo muy cómoda mira qué bonita va otra cosa que he visto es que las raíces de ella no son muy grandes o no absorben mucha tierra entonces sí he visto que una maceta como ésta les va súper bien cuando son espejes de tierra y empiezan a generar su papita las mantengo así pero cuando ellas ya son adultas les conviene más una maceta grande porque si tienen mucha raíz a diferencia de la violeta africana que la raíz es mucho más pequeña o más delicada por decirlo de algún modo la glosina tiene una raíz mucho más fuerte y hay que recordar que tiene su papita o su camote yo les aconsejo mucho cultivar los líneas la verdad es que les va a fascinar el mundo el cultivo las dos líneas porque es mucho más sencillo que cultivar violetas africanas hasta ahora no he tenido ningún problema con ácaros o otro tipo de plagas pero es cierto que las tengo en un lugar en donde sólo hay los líneas y violetas entonces está muy bien controlado en el siguiente vídeo hablaremos más acerca de este tema